Listo, ya inició la grabación, ya podes darle al play Espera un momento que tengo que configurar los botones otra vez acá Listo Solo dos créditos Yo como siempre voy a elegir al Mustafa Uy, te tocó con la chica, Justin Sí, yo soy el segundo Yo por las dos no estoy jugando con el teclado Eh, eh ¿Por qué? ¿Por qué me pegaste a mí? ¿Yo qué te hice? Soy inocente Uh, la escopeta es mía ¿Quién agarra la escopeta? Veo que viene uno por atrás Y los gordos Hola Ah, yo... Listo Listo Había una tecla que me funcionaba mal La granada es mía Listo Listo Lo maté de una patada Primer jefe Venga, Listo Venga, Listo Venga, Listo Venga, tu carcasa va a caer en este cofre de rojo antes de la roja ¿Qué pasó con el lag? ¿Qué? ¿La voz en inglés? Bien, o... ¿Veslo así, Raptor? ¿Qué pasó con el lag? ¿Qué pasó con el lag? ¡Felicidades! ¿Qué pasó con el lag? ¿Qué pasó con el lag? ¿Y me pegaste a mí? Cuidado que vienen los gordos Los gordos y los de la granada Uh, café Granadas Eh, por ejemplo ¿Por qué me patearon a mí? Adiós Buenas noches Ay, lo derrotó Justin A ver qué nos dice Episodio 2 El Bosque de Pantanoso Uh, los Velociraptor No, los Triceroraptor Uh, la Uzi No maten, no ataquen a los dinosaurios No maten a los sujetos Cuidado, gordos No dejen que le peguen la liga No dejen que le peguen la liga No me dejó que le peguen a él No me dejó No me dejó ¡Exacto! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Te pegó con la culata! ¡Listo! ¡Gordo! ¡Uh! ¡Una granada! ¡Es mía! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Ahora viene el sujeto de la polea! ¡Este! ¡El Slash T! ¡Eh! ¡Me pegó una patada el cabrón! ¡Eh! ¿Por qué? ¡Lo siento! ¡Uh! ¡Vida! ¡Acá hay un...! ¡Josten! ¡Cúrate! ¡Acá hay vida! ¡E de puntos! ¡Y acá hay armas ahora! ¡Una dinam... eh! ¡Otra vez! ¡Un chocolate! ¡Eh! ¡Sato, cúrate! ¡Ahora! ¡Ahora te! Yo agarré la dinamita. Se viene el gordo. ¡Este también! ¡Porque tu gordo! ¡Este! ¡Sí! ¡Éste le tiene que quitar la espada! ¡Maldito lag! ¡Uh! Cuidado que este salta el cabrón. Toma, toma espadazo. Toma por pegarle a Sato. Toma. Cuidado que van a venir los enanitos. ¡Ay! Estos enanos como los odio. ¡Full fundido! ¡Ah! ¡Esté bien! ¡Cuidado con los gordos! ¡Con los gordos sidosos! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¿Qué pasó? ¡Te pegué! ¡Agarra el cuchillo de carnicero! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Gordo de mierda! ¡Ah! ¡Ya no le queda nada al gordo! ¿Quién mató al Butcher? No, creo que fue Sato el que lo mató. ¡Ah no! ¡Lo mató Justin! ¡Sí! ¡Lo mató Justin! ¡Uh! ¡Ahora viene este! ¡Joga! ¡Es fácil matarlo! ¡Es fácil matarlo! ¡Yo casi siempre lo paso sin destruir el auto! ¿Quién lo manejará! ¿Quién lo manejará? ¿Quién lo maneja? ¡Lo maneja Justin! ¡No! ¡Lo maneja Sato! ¡¿Por qué yo tengo que ir en la parte trasera y yo esté dentro del auto?! Uh, ahora viene el Hawk El Hawk de las granadas locas Ahí está Se cayó A mí no me pegó Ay, maldito Uh, escopeta Lo maté yo Toma escopetazo en toda la cara Ganador Uh, ahora Uh, esta no Esta como la odio Este tipo de ahí Este tipo lo odio Porque te tira esos cuchillos a distancia Ah, cuidado, uno por atrás Dos por la espalda Eh, cabrón Uh Uh, ahí está Ahora vienen estos Eh, yo ahora les voy a necesitar cura Uh, dos de estos, cabrón Van contra todos ustedes Uy, lo siento Tomá Uh, otra pistola No, a nosotros no nos hace nada Solo es enemigo No, a nosotros no nos hace nada ¡Cuidado! ¡Estampida! ¡Au! ¡Gordo! ¡Au! ¡Qué cabrón! ¡Uy! ¡Ya tengo ya el lanzacohete! ¡Uy! ¡Quién agarra a la UCI! ¡Uy! ¡Una M4! ¡Yo agarro la shotgun! ¡Uy! ¡Ah cabrón! ¡Uy! ¡Una M4! ¡Uh vida! ¡Y quien agarra el rifle que está acá! ¡Listo! También puedes usar como... ¡Este cabrón! ¡Hey man! ¡Estoy aquí para poner esto en un pequeño apetite! ¡Bueno! ¡Estoy aquí para ponerla! ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué cabrón! Ah, odio ese ataque Eh, ¿por qué? Vida Cuidado que va a pegar el ataque Cuidado que va a atacar el cuchillado Ay, me mató ¿Por qué me pegas a mí? Lo maté yo ahora Por haberme golpeado, yo lo maté No se olviden, a los 500.000 puntos una vida extra A los 500.000 puntos Después otra al billón de puntos Uh, acá vienen dinosaurios a tope Uh, acá hay uno arriba No, déjene paz a los terrodáctilos ¿Por qué los dinosaurios se desenloquecen? Uh, puntos Cuchillos Acá hay un rocket No eterno Piedras Oh, God valuable He muerto por una piedra Uh, cuidado, ahora viene el blanca. Blanca. Uh, vida extra. Uh, pistola. Pero, garrón, por la espalda. Alex se desconectó por las vecinas. Listo. Lo sabía. Uy. Pero, ¿qué? Ah, por la espalda. Eh, lo siento. Incluso acá hay vida. No hay nada. Uh, no hay nada. Listo, gordo, ciroso, me he eliminado. Ah, y los enanos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Al show. Uh, quedó uno vivo. Eh, cabrón. Agarrá balas. Más enano. Vida. Eh, ¿ por qué me pegan a mi? Ah, cabrón. Maldita cosa. Estoy cansando. Listo. Tomá. El enano Morgan Esa persona siempre tiene la boca abierta Toma, cuidado con que va a disparar la UCI Y también tira granadas Es como el Steven Mancosa Si, Morgan Toma Toma, le prendí el fuego Maldito enano Cuidado con las granadas Y también te pega culetazo Eh, ¿por qué me pegan a mí? Eh, lo siento Y con las granadas Bien Oh, esa solo fue la pr... Agarra la UCI, Justin Agarra la UCI, Justin Agarra... Ahora... Toma Eh Ah, me pegó un cornazo Ay Ah, cabrón Cuidado que se enojo Ah Ah Cornazo Uno le queda casi nada de vida Ah Me mató Vida Toma Toma Muerto Eh, fue... Fue exacto Siete muertes Hemos tenido hasta ahora Porque se contabilizan todas las muertes para todos Uh, escenario cinco Tres jefes salen ahora acá Uh, cuidado Cuchillito Salen escondidos Y lo... Y estos siempre te vienen corriendo con la patada Cuidado Toma Uh, me pegó el cabrón Lo que odio de este cabrón es que salta Gordos Gordos Uh ¿Cómo vamos a hacer de fuego contra los Slicers? Que eso es la versión de Slice pero versión dinosaurio Y son dos El maldito Walter siempre salta ¿Quién es Jack? ¿Quién es Jack? Otra vez Es como un locuendo que vi del... Es como un locuendo que vi del E4D4 El experto A este paso Eh, nosotros vamos a morir En vez de que los zombies nos maten a nosotros Las patas de dinosaurio Cuidado acá Las patas de dinosaurio ¿Por qué me pegaste a mí? ¿Por qué me pegaste a mí? Cuidado las patas ¿Qué pasó? ¿Te pisó o te pegaron un culatazo? Ah, gordos De mi... Pablicho Tomá cuchillazo Le lancé el cuchillino Uh Dos blancas ¿What? ¿El lóman? Cuidado blanca Cuidado blanca Ah, gordos De mierda Estos blancas les gusta retroceder Eh, ¿quién entró? Ah, cabrón Me dio una patada Estos son los que tienen los cabrones que saltan Listo ¿Quién tendrá que curarse? ¿Yo o...? Yo necesitaré cura Uh, acá viene El jefe convertido de tres partes Como siempre Acá está Tiro Este jefe tiene tres partes La primera forma solo te ataca a distancia El segundo te escupe fuego Y el tercero dispara pedazos de fuego ¡Ah! Me hizo a Susan Bushida Yo fui Veo que va a saltar Y este pega por abajo Ahora la segunda forma es de un gordo Primera forma eliminada Viene la forma dos ¿Qué es con un gordo ahora? ¡Ja! Ahora este Escupe fuego No Salta y te ataca a distancia Con esas cuchillas Que le salen ¡Uy, gordo! ¡Ah, gordo! Cuidado, va a saltar ¡Uh, vida! ¡Ah, guau! ¡Maldito! ¡Uh, vida! ¡Listo! ¡Va a saltar! Uy, ahora vamos al laboratorio Ahí no Listo Ah, gordo Ahí te dije Forma 3 y final Que ahora agarra al Walter Uh, vida Agarrala a tu, Justin Eh, te están pegando Ah, cabrona Ah, que cabrone Ah, cabrón Sí, escupe Fraccionado Sigue vivo Lo mató Justin Para hacer el efecto especial de ataque Siempre con el de salto Y el del ataque A ver quién toma la posición Eh, la toma Justin ahora Ah, y el Dr. Fez, Eden Uh, acá están los Slicers Estamos en el penúltimo escenario Uy, Tirodáctilo Uy, le rompí la moto Ah, y la música de esta parte Es buenísima Uy, las enanos Invasión de inanos Ah, le agarré la bomba Y no explotó Uy, gordos Cuatro gordos Tomen esto Una piedra Formas de trolear a los grebios Con una piedra Apenas solo le saco un 20% de vida Uh, granada Uy, me quería hacer la voltereta con culetazo No, eh, agarralo tú Eh, agarralo tú, sato Uh, granada Gordo Uh, justo en el escenario final Casi antes de llegar al jefe Hay tres Slice Tomá, gordo Uh, ahora viene el ascensor Vienen para bajar Invasión Cabrón, por la espalda Hay un mod del Fear of Fight Donde tirás a los enemigos A por el ascensor En el Killer Instinct también Tomá, gordo 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 Uh, rosquilla El gordo Chang Ah, maldito Ay, el lag Uh, greener launch Última sección O sea O sea, es el emulador el que falla con el lag Eh, por qué me pegan a mí Eh, por qué me pegan a mí Uh, acá está el jefe este Ay Los, los Slicers Atacando por la espalda Eh, barriles Ay, maldito culatazo Uh, granada Uh, vino este El del látigo Ay, barril de miel Uh, café, 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 café Ah, maldito Esos del látigo Esos del látigo los detesto Uh, dinamita Ah, cabrón Blanca El publish Está con los Oyama Lo más probable Porque le gusta usar el mazo Oyama Ah, uh Uh, diamante 10.000 puntos Gordos Seis gordos Uh, vida Necesito vida ahora Seis gordos Lo bueno que cuando comenzás otra vez Después de morir Tenés la bazooka Uh, rosquilla Eh, sato, vida Pero, ¿por qué? Y encima me pegás Acá está en esto Ay, esto es lo que vamos a sufrir ahora Los Slicers Cuatro Slicers El Dr. Willy El Dr. Willy Versión Jurassic Park Ah, por la espalda Qué cabrón Ah, puta Cuchilla Qué suerte que no eran cuatro Ah, pero No, no. ¡Me mataron! Los Elisers siempre son difíciles. Pero... El objetivo es de los Lysers, no matarnos entre nosotros. ¡Otra vez! ¡Que uno se encargue de cada uno por separado! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Uno menos! ¡Vida! ¡Dos menos! ¡Dos menos! ¿Quién? ¡A ver! ¡Yujuu! ¡No! ¡Lo mató Justin! ¡Y le dieron una vida! Últimas de parte El mundo subterráneo ¡Uh! ¡Blanca está ahí! El Rockhopper El Rockhopper El Rockhopper creo que no ataca cuando deliviamos a todos los enemigos Pero este es el que te agarraba con la mordida y te llevaba ¡Uh! ¡Blanca! ¡Este blanca! ¡Este blanca le gusta dar patadas! El Rockhopper La diferencia es que este blanca no tira descargas La diferencia es que este blanca no tira descargas ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Garrona! ¡Un cuchillo! ¡Ah! ¡Uno de estos Tyrox se levanta en cualquier momento! ¡Ese de ahí! Se tira como una especie De baba explosiva Ah, maldito fuego Muerto Muerto Acá creo que había como dos o tres slides que salían ahora El underground Uh, acá salen de las puertas los cabrones Si, el fuego es asesino Cuidado con el fuego No corran al fuego Ah, puta Me iba a volver casi más niga que antes Pero no Un cuchillito Muerto Listo Van a salir de la puerta, estoy seguro Ah, no, no salieron Se quemó solo Ah, que hice Quería la granada esa Que fue el lag que me jodió todo Uy Toma Hecho pedacito La zona final antes del jefe Uh, una guzzi La guzzi desapareció Uy Rompa los barriles que tienen cositas Perdón Pero, perro Listo Uh, vida Y un pterodáctilo Gordos Gordos La vi Uy, casi me pega Uy, los walter Ay, vinieron los saltarines Y este Pero solo que en más cantidades Pero solo que en más cantidades Deja esa cuerda donde sabes dónde ¿Dónde? 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 ¡Listo! ¡Ya está muerto! ¡Gordos! ¡Uh, vida! Lo bueno de ese churrasco es que cura toda la vida. ¡Listo! ¡Toma! ¡Uh! ¡Los de los cuchillos! ¡Tome! ¡Ahora sí! ¡El jefe final! ¡Feseden! ¡Feseden forma uno! ¡Es la misma que tenía Morgan! ¡Pero la segunda parte es la peor de todas! ¡Tiene la misma estrategia que la primera parte! ¡Sólo la segunda parte es jodida! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Va a atacar con su estampida! ¡Eh! ¡Sólo la segunda parte es el ataque especial que te quita vida! ¡Pero eso te da momentos de invulnerabilidad! ¡Usalo en el momento justo para tener invencibilidad! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Lag! ¡Auuuh! ¡Maldito cabezazo! ¡Lanzale el bazookazo! ¡Ya está muerto! ¡Listo! ¡Toma! ¡Yo lo maté! Y ahora viene la forma verdadera de este cabrón. ¡Pathetic Foodlock wins the true power of my self as it takes effect! Un doble T-Rex. ¡The worst might to control! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este escupe meteoros, el cabrón! Y escupe bolas de fuego. Tira meteoros. Tira meteoros. Crank. ¡Oh! ¡Oh! Lo siento Sato. Y en total solo morimos 19 veces. Retrocedan. Porque el problema de este cabrón es que, cuando le das la primera ronda de golpes, no retrocede. Deja de arrinconarte y pelea como hombre. O como dinosaurio. ¡Otra vez! Eh, ¿a quién quiere pegarle? ¿Al dinosaurio o a nosotros mismos? ¡Uy! ¡Muerto! Lo mató Justin. Lo mató Justin. Y el primer puesto se lo llevó Justin. Yo me llevé, yo me llevé el segundo puesto. A ver qué le va a pasar. No, no estoy terminado, pero estoy en una ronda. Y le dio un paro cardíaco y... Eh, GG. Este laboratorio está a punto de explotar. ¡Corran! A escapar. A escapar cagando leches. ¡Rápido! ¡Oh! Y solo yo y el Hu y el Enaco se escapamos. ¡Jack! ¡Hannah! Yo me acuerdo que... ...a este juego lo daban... ...un dibujo animado también. Sí. Al comienzo se pasó en un cómic por eso. Que si es como... Al comienzo solo... ...al comienzo solo... ...casi cazada. Ahora esperen al final. El... ...el mes. El mes. El... El... El Nigga. No sé, el Bustafa es buen personaje a usar. El Jack en parte es bueno. Y miren ahora lo que pasa ahora. Y todo... ...el equipo de Capcom... ...y miren ahora lo que pasa en el final. ¡Escaparon! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡No te hicimos el Pax! ¡No te hicimos el Pax! ¡Jajaja! ¡Gracias por jugar! ¡Para jugar! ¡Segundo puesto! ¡No te hagas el Pax! ¡No te hagas el Pax! ¡No te hagas el Pax! Solo muy poco... ...se puede pasar este juego... ...sin morir. ...sin morir... ...y sin recibir daño. Y algunos... ...se lo han pasado... ...en tiempo récord. ¡Listo! Vamos a cerrarlo... ¡Yo me quedé con 8 también! a ver que tengo que que tengo que pausar ahora mira cuánto tardamos en todo el juego una hora una hora